Una buena noticia para 23 familias de la comunidad de San Martín de Piedras Blancas en el Cantón de Osa, ya que a partir de la semana anterior cuentan con electricidad, gracias al proyecto desarrollado por el Instituto de Desarrollo Rural con el apoyo del Instituto Costaricense de Electricidad. La obra consistió en ampliación de 11.235 metros de redes de distribución eléctrica, ya que no contaban con ese servicio vital para la población. En la ejecución de la iniciativa, el Instituto de Desarrollo Rural invirtió más de 132 millones de colones, mientras que el ICE se encargó de la supervisión técnica. Con los trabajos de extensión de la red de sistema eléctrico, las familias podrán mejorar las condiciones de vida, así como los sistemas de producción local, fundamentalmente ganadería y agricultura como frutales, granos básicos, raíces y tubérculos, y las necesidades básicas de los hogares de la comunidad. La actividad de entrega a las horas fue realizada el viernes anterior en la comunidad, con la presencia de representantes del INDER en la región Brunca, personeros del ICE, del territorio rural Osa Corredores Golfito y de la comunidad. La población beneficiada es de un total de 72 personas, distribuidas en 23 núcleos familiares y una escuela unidocente. Este es uno de los proyectos que lleva a cabo el INDER en los 29 territorios rurales del país. Precisamente, la institución anunció que en los primeros seis meses del año se invirtieron 7 mil millones de colones y se tiene en trámite, es decir, procesos de adjudicación, otros 13 mil millones de colones para ser ejecutados. Luis Ángel Díaz Villanueva, presidente de la Asociación Agropecuaria de San Martín, indicó que para ellos, como comunidad, el contar con el servicio eléctrico es alcanzar una meta para tener una mejor calidad de vida. Ese servicio les trae muchos beneficios que antes no tenían, como poder desarrollar proyectos diferentes que siempre han querido. Se sienten muy contentos por el nuevo servicio que se ha hecho una realidad.